Me va a manchar el suelo, pero que no, que no, que no me eches por la cabeza Que no No, ahhh Por favor, Abby, no, 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 por favor, no Como broma, como, no, no Hola fanabicos, bienvenidos al canal Jugando con Abby Y yo soy Abby Y yo soy Edo Hoy vamos a hacer un reto de buscar material escolar en chocolate Sí, material escolar y chocolate, que buena combinación Hicimos un vídeo de material escolar Un vídeo que hace un montón Hace, por lo menos hace, buscadlo porque ya veréis que Abby estaba súper pequeñita, yo mucho más joven también Hace muchísimo, cuando empezamos el canal y fue súper divertido Lo queríamos hacer ahora ¿Por qué, Abby? ¿Por qué queríamos hacer este reto? Porque hoy empiezo el curso y todavía no sé qué material escolar tengo que llevar Hombre, supongo que en la piscina goma hay un boli Algo normal, pero no sabemos si hay algo especial Y entonces, pues, haré un haul de material escolar Que te lo habían pedido un montón, ¿no? Me lo habéis pedido y me lo seguís pidiendo un montón Haré el haul del material escolar un poco más adelante Cuando sepa que tengo que llevar y compré las cosas y todo eso Pero de momento, un adelantado y lo vamos a hacer con aquí, pues, con... Venga, vamos a hacer material escolar, pero con un... Vamos a hacerlo en plan más challenge y vamos a utilizar el chocolate, ¿no? Y antes de empezar y pringarnos todos, que por cierto, por cierto, me he lavado hoy el pelo Y me lo voy a pringar del chocolate, o sea, a mí me hace una gracia Yo también me he lavado el pelo, ¿y qué? ¿y qué? ¿A qué? Pero tú tienes tres... Pero yo me he hecho el champú... Yo tengo tres pelos, te has creído que soy mortadelo Yo me voy a usar champú de chocolate Champú de chocolate, bueno, lo dicho, antes de empezar y mancharnos todos Quería recordaros que en la página web fanabicos.com Que es nuestra página web En fanabicos.com tenéis para comprar el libro de Abby Lo podéis conseguir... Y mis camisetas Y tus camisetas, las camisetas de... Y postales Y postales y chapas de conforma de corazón por nombre de Abby Pero lo más especial es que pueden conseguir tu libro dedicado Por ejemplo, hay una chica que se llama Andrea Como para Andrea Ya se lo dedicas tú Ahí está, ahí está Tú ya se lo dedicas personalizado con su nombre Y os lo mandamos enseguida Así que amigos, idos a la página fanabicos.com Y enseguida empezamos el chocolateo Bueno, vamos a ir echando el material escolar aquí en el chocolate Y vamos a empezar por echar por las reglas ¿Tú qué tienes? El cuadro, el cartagón, todo eso Yo tengo una escuadra y un portángulo Venga Vale ¡Oh! Ya empezamos echando salpicando El fiso Eso, el fiso Ay, este me da pena Este me da pena Bueno, si luego lo podemos limpiar todo Lo vamos a usar para el cole Lo podemos limpiar Venga, venga, a ver La goma de borrar No se hunde A ver Oye, está profundo, eh Está profundo A ver A ver cuánto de profundo está Está profundo, un dedo de profundidad A ver Sigue, sigue Oye, Avin, no te lo comas Que entonces no podemos hacer el reto Bueno Bueno, algunos flotan, eh A ver cómo lo hacemos Venga, sigue echando cosas El pegamento A ver, ah, sí El pegamento La barra El pegamento en barra Venga Vale Yo también tengo Pero hunde las cosas Ahora lo hundo todos Y luego lo mezclo todo Vale, va Los post-its Post-its, ah, sí Que los has puesto En bolsitas En bolsitas Para poder usarlo Porque se desintegra Para poder Se desintegra O sea El chocolate desintegra Los post-its Oye, Avin Yo es que no quiero Avin, yo no quiero guarrear Es que me da cosa meter las manos No sé cómo voy a buscar Es que esto Todo flota Todo flota Todo flota Venga, seguimos Seguimos Espera, mira El lápiz, Avin El lápiz Vale, el lápiz No había A ver, a ver Eso es trampa Que ese lápiz Se encuentra muy fácil Pues Este Tienes que tener Uno normal ahí Este lo usamos Este es el del material Escolar grande Versus pequeño Este lo dejamos Un lápiz normal No me hagas trampas Venga, a ver Ahora El típex El típex Esto Para corregir los errores Venga ¿Qué más? Tienes por ahí Es que tengo una herida En la mano Y escuece Tenía que haber metido La otra mano Una goma tengo Ah, la goma ¿Dónde está la goma? Una goma La goma la he metido Al principio, creo ¿Qué dices? Creo que sí Bueno, si no la tienes Es tu problema ¿Qué tienes, May? Ceras También tengo ceras A ver si tengo la goma Ahora, no te pongas a buscar Ceras Ah, no, la goma está aquí ¿Ves? A ver, ceras Un marcador Ah, clips Clips tenemos cuatro Aquí están Son grandes De cuando Hicimos también el reto De grande versus pequeño Lo podéis buscar por ahí En material escolar Pero es que si metemos clips pequeñitos ¿Sabes? No lo encuentras ni para atrás Vale, y lo último ya es El marcador este de colores ¿No? Venga, ahora Cógete el cacharro ese para remover Déjamelo por favor Porque yo no me quiero manchar las manos No sé cómo voy a hacer Vale, lo tengo todo así A ver, esto es de buscar material escolar No de comerte todo el chocolate Es que eres una tramposi A ver, te muevo todo Cierra los ojos Estoy como el niño de Matilda Cuando se comía la tarta de chocolate Y como el niño de Willy Wonka Y como el niño de Willy Wonka De Willy Wonka si me acuerdo De Matilda no Porque tú es que te has visto esa peli 80 veces A ver, no mire El niño de Willy Wonka Ya, ese sí me acuerdo No mires No guarres, ¿sabes? Si vas a mancharte toda No guarres Venga, no mires Que te... Venga, te toca, te toca Te toca mover Cierra los ojos Yo cierro los ojos Venga, que no se vea nada Y empezamos Empezamos con la mano Y sin mirar, ¿no? ¿Qué hay? Que no mire No miro, no miro Venga ¿Ya? No Espérate que es que flota Pues da igual Si vamos a estar con los ojos cerrados Venga, miro a la cámara No miro aquí Deja esto allí Bueno, lo dejamos Aquí tenemos unos botes con agua Aquí flota Aquí tenemos unos botes con agua Para después echar las cosas ¿Sabes? Es que flota Bueno, pues si vamos a estar con los ojos cerrados Hay que adivinar lo que es, ¿eh? El tipex Es que flota ¿Ya lo tienes? Sí Vale, a ver Yo tengo, yo tengo, Abby Tengo Ay, lo he mirado, lo he mirado Pero sé lo que es, sé lo que es El post Ah, no, espérate Hacemos que yo tengo que encontrar El mismo que tú El mismo Este es fácil El ¡Jol! Mira, mira, mira Se me cae, se me cae, Abby Que se me resbala Venga, ya, mételo en el agua ¡Hala, papá! Es que se resbala Pues, pues, no Pues mételo en el agua Que es un poco de tipex No, no, no Con este tipex No creo yo que vayas a solucionar Problemas Venga, siguiente Pero si está todo el picante Ahora yo, ahora yo tengo que encontrar el que tú Venga, ahora yo encuentro Primero yo Y ahora tú tienes que encontrar El mismo que yo, ¿vale? Venga Eh, los post-its Uno de post-its ¿Este cuál es? El color azul tengo Yo el naranja ¡Hala, qué rápido lo has encontrado! Bueno, Abby Creo que es el momento De que metamos la cabecita De que me pases esas gafas tan chulas que tienes por ahí Espera, porque es que me quieren jugar un poco las manos Para aquí Bueno, a ver Tú, tú estás Toma ¿Tú crees que vamos a meter la cabeza aquí? Las mías Pero no entiendo para qué hay que meter la cabeza Para buscar con la boca ¿Con la boca? Con la boca Venga, vamos Haz las trampas que quieras ¡Está frío! ¿Te puedo meter la cabeza dentro? No No vale Pero si ya tienes toda la cara manchada Ensélla la cara Ensélla la cara No veo nada Pero no coges nada Venga, a que te gano A que te gano Con la boca tiene que ser Venga, voy Una Dos Y Oye, quita el color ¡Ah! Es que yo no me atrevo Yo no me atrevo Vamos, Abby Tú puedes Venga, chicos Animar a Abby Vamos, tú puedes A ver cuál coges Venga, uno Con la boca son dos puntos Venga, dos No coges nada Solo coges chocolate Es dificilísimo ¿O qué? Venga, que tú puedes Oye, que lo has cogido con la mano Qué trampos Bueno, lo habían localizado con la boca A ver, enséñalo Enséñalo Lávalo un poquito Que se vea ¿Qué? ¿Cómo que? Bueno, ojalá Mételo ahí Ay, tú la cabecita pringada, ¿verdad? Pues no lo sé Sí, no, tío Bueno, aquí está el pegamento El celo Que ha encontrado Abby Me toca Me toca Ay, yo te la gané Pero limpio nada Déjame, déjame Que te limpio Es que no veo Que te voy a limpiar las gafas Pero que veo borroso Es limpia parabrisas Siéntate, siéntate Siéntate, échate pa'larte Es limpia parabrisas A ver A ver Déjame que te limpie Venga Ay, venga ya Que te estoy No, no da igual Ya, venga, vamos Pero quieres seguir tú Venga, pero los dos a la vez Ah, los dos a la vez Venga, una, dos, ¿sí? Yo no pienso meter la cabeza ahí Que lo sepas Has encontrado otro ¿Cuál es? El pegamento El pegamento Venga Abby, tú puedes Yo ya casi tengo todos Venga, otro Otro He cogido otro He cogido otro Tú cómo vas Abby El lápiz Muy bien El lápiz Enséñalo El lápiz Fenomenal Lo has echado fuera Límpiate, límpiate la cara Ahora, pero mete tú también la cabeza Oye, y tú Y tú cómo sabes que no he metido la cabeza Si tienes todo manchado de chocolate No, pero algo veo Mira, ponme Mira, pon la mano a ver Dos Ah, pues sí que ves ¿Y ahora? Tres Oh, Límpiate, sí que ves Es que yo no me atrevo Abby No, no No quiero No quiero Venga, papá No quiero Alá, pero si ya lo has visto Tramposo No es mi problema Alá, alá No, esa es trampa Bueno, venga Sigo yo Tengo que coger uno por lo menos Vale Espera No puedo Abby Me ayudo con la mano Que tú te has ayudado antes No conseguí No conseguí Venga, metelo en el agua Es que no veo nada ¿Dónde? ¿Me puedes poner limpia para la brisa? No No veo nada Me estoy manchando enterita Y yo también Venga, yo quiero Me estoy manchando todo ¿Cómo vamos? Quis va ganando Ah, que me manchando la cara Con la mano Las reglas son imposibles Las reglas tienen que ser con la mano Abby Yo no puedo Lo de la boca No ha sido buena idea Yo no recordaba que esto Fuera tan difícil Me los pongo aquí cerquita Un clip Has cogido un clip con la boca Venga, voy allá Me sumerjo en las profundidades del chocolate Lo conseguí Un rotulador Bueno Abby, con la mano Vamos a hacer un poco con la mano Límpiate la cara Yo no ¿Tú con la boca? Tú lo que quieres es comer chocolate No No, que va No, que va El viejo truco Venga, he localizado Me siento como el niño de Willy Wonka A ver Abby Voy a hacer una cosa Que no sé si es trampa Pero es que si no es imposible He localizado un lápiz No sé si lo veis Un lápiz aquí Entonces ahora me pongo esto Que no veo nada Y voy a por él Ahora ya no veo nada ¡Conseguido! Lápiz Conseguido ¿Cómo vas Abby? Yo ya con la mano Voy a buscar las reglas con la mano Sin mirar ¡No! ¡Mi pelo! ¿Qué mancha el pelo? ¿Cómo que si te ha manchado el pelo? Te ha manchado un tera No el pelo Te ha manchado toda ¡No tío! ¡Qué pela! ¡Hala! 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 ¿Pero qué? No, no ¡Para! Que te la acabas de lavar Ya lo has dicho antes ¿A quién se le ocurre lavarse el pelo Justo antes de hacer el challenge del chocolate? Pues porque yo quería que lo grabábamos mañana Me lo ha hecho esta tarde Bueno, yo tengo ya Yo ya con la mano no Aquí tengo otro deposit Tengo otro deposit Aquí al agua Un marcador Un marcador Yo tengo aquí el pegamento Y tú sigues con la boca Un clip Ya me voy a ir para adelante Echa cosas para atrás ¡Hala! Es que esto fijaos ¡Tío! ¡El de los ángulos! ¡Ah! ¡Había encontrado el de los ángulos! Otro clip ¡Jolines! Pero vas a ganar tú Porque los de la boca Valen dos puntos ¡Otro clip! Venga Voy a intentarlo con la boca Venga Esto que es una acera Pero enséñanos Si no No nos lo creemos ¡Venga! ¡Voy allá! ¡Voy allá! ¡Voy allá! ¡Una goma! ¡Una goma! ¡Abi! ¡Mira! Anda, siéntate un momentito Y descansa Que... Quítate las gafas Póntelas en la frente Como yo Vamos a recapitular ¡Me estoy en la barra toda! ¡Pero quítatela! ¡Mamá me va a matar! Es que aquí hay una regla Pero no puedo cogerla Bueno, con la mano Mira, yo la goma Con un poco de ayuda Con la mano Venga, sin mirar A vicepear Mira, yo Sin gafas Mira ¿Cómo? Sin gafas Pero con la... No, Abi No, que te vas a traer Todos los ojos ¿Cómo te limpias luego? No, no, no lo hagas Abi Estás loca Lo hago, eh No, Abi No lo hagas ¿Qué haces? Esta niña Esa Vuelta loca Está cayendo todo No, el pelo Pero, pero a ver Pero a ver Si es que estás boba Si te quitas hasta las gafas ¿Cómo no quieres mancharte el pelo? Te has manchado todo Bueno, yo tengo una cera aquí ¿Cómo va, Abi? ¿Cuánto te queda? Yo voy a ver cuánto me queda Me quedan ya solo las reglas Los clips Que son muy difíciles Con la boca es imposible Los clips Y la regla ¿Qué? Mala idea Lo de quitarse las gafas Ya te he dicho que era mala idea A ver la cara A ver la cara Oh, oh Mi ojo No, los tienes limpitos Los tienes limpitos A ver, mira allí a la cámara Que te veamos A ver si los tienes bien o no Los tienes bien, Abi Los tienes bien Vale, va No puedo con la regla esta Ni con la mano Anda, siéntate Pero, ¿cuánto te queda, Abi? ¿Cuántas te...? Yo no puedo con la regla esta No sé cuántas son No lo sé, pero mira Ya con la mano así A ver si te quedan muchas o no Oh, espérate Ahora tú coges las mías Y yo las tuyas Venga No Con la mano Que no Pero quiero ver cuántas te quedan No, no Quita la mano Porque no puedo meter la mano En tu chocolate No, a ver Una, dos Una, dos Quiero meter la mano En tu chocolate Que no, papá Oye, no me tienes ¿Qué haces? No me tienes el chocolate fuera ¿Qué es eso? Oye, me estás quitando las cosas Para que yo no tenga puntos ¿Qué haces? No, estas son mías ¿Pero por qué has hecho así? Para Pero si la has hecho tú ¿Pero por qué haces eso? De echarme chocolate Para De echarme chocolate Por si me estás echando tú a mí Ese era tuyo Ese era tuyo Mira Dos Una Tres A mí, cógeme la regla esta Que no puedo, porfa No puedo, yo tampoco Es que no puedo Está pegadísima al fondo No puedo Cuatro Pues yo ya he terminado Cinco He ganado entonces No No, porque la regla esta No puedo con esta Sí, yo ya Yo ya No puedo con esta regla Yo ya, eh Por favor te lo pido Ayúdame a sacar la regla Que me está poniendo de los nervios Es imposible Está pegada al fondo El cartabón Y se me está metiendo Todo en los ojos O sea Ah, espera Quita las manos Es imposible Ocho años más tarde Toma Lo ha conseguido Pro Esa no vale puntos Porque no la has sacado tú No, o sea Al final Has ganado tú Que has sacado más cosas Con la boca Bueno, me llamo Has ganado tú Espera Se basará No Aquí Pon la Que haces Que haces Quita No, no, no No me guardes Avis me has tirado todos los pantalones Me has tirado todos No me guardes Espera Pon la cabeza No, no, no Que se va a manchar el suelo Pero que no Que no Que no me eches por la cabeza Que no No Por favor Avis No, no, no Por favor No Como broma Como No 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 Vamos a estar mirando el vídeo aquí amigo Vale, vale, vale Es que ya para Que ya para Que ya para Que ya Ah, que me está cayendo por el cuello Pon Te toca Pon la cabeza Me está cayendo por el No, que me lava el pelo ¿Cómo que te has lava el pelo? Pero tú Pero tú te has visto la cara Mira, mira allí Mírate en la cámara Y ya Ala, no Mi pelo No me hace gracia Pero es que a mí me está cayendo por el cuello Todo el chocolate Pero tú te hagas el pelo rápido Sí A ver, yo he sacado cinco He sacado siete con la mano, ¿vale? Entonces son Uno, dos, tres Sí, yo también Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Seis Y los demás con la boca Que son Siete, ocho, nueve Diez, once Doce, trece Catorce, quince Dieciséis, diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte, veintiuno Veintiós, veintiuno Veinticuatro Veinticinco Tú veinticinco puntos Y yo cincuenta y dos He ganado No, he ganado yo, papá Admítelo No, no, bueno, venga Pues has ganado Admite que he ganado Vale, has ganado tú Has ganado tú No puedo Sacamos esto Porque has vuelto a meterlo todo Ahora hay que sacarlo otra vez de nuevo todo Que ya lo teníamos No, pero no lo tienes así Que salpicas Anda, anda Despídete del vídeo Amigos Bueno, chicos Espera, espera, espera Este vídeo ha sido un poco desastre Si queréis que hagamos más vídeos De Buscando cosas en chocolate Darle like Suscribiros al canal Y compartido con todo No, no Y va a decir que nos pongan En tu Instagram Jugando con Abby Qué cosas quieren Que busquemos en chocolate Y en mi TikTok también Jugando con Abby Ah, pues lo pueden poner En tu TikTok también Vale, vale, vale Venga, chicos Seguidme en TikTok Seguidme en TikTok Que estamos a punto De los 200.000 Mira mi camiseta bonito Y te ganas Dios, amigos Ha sido un desastre este vídeo Pero ha sido culpa de Abby Vosotros lo sabéis Ganador Edu Team Edu He ganado yo y lo sabes Bueno, por cierto Recuerdo El libro de Abby En fanabicos.com Y si queréis vernos en directo Jugando a videojuegos Estamos muchos días No voy a decir todos los días Pero muchísimos días En Jugando con Edu Abby y yo Jugando en directo Vale Bueno, amigos Yo lo estoy sacando todo Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle un like Suscribiros al canal Y compartirlo con todos Todos vuestros amigos Adiós Que divertido es jugando con Abby Si estás conmigo será genial Que divertido es jugando con Abby Ven y suscríbete a mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!